Hola y bienvenidos al canal oficial de Tenochal Spanish. El día de hoy te enseñaremos dos métodos para que puedas quitar el iCloud o el bloqueo de activación de tu dispositivo iOS, ya sea un iPhone, una iPad o un iPod Touch. Lo cierto es que vas a poder liberar tu dispositivo para volver a utilizarlo utilizando claramente el número de email y te enseñaré otro método donde no es importante utilizar esta información. Bien, para el primer método utilizando el número de email lo primero que debes hacer es dirigirte a tu ordenador con sistema operativo Windows o Mac OS, no importa lo importante es que busques la página de iFree iCloud que te voy a dejar en la descripción. Acá esta es una página que ofrece servicios de poder quitar el bloqueo de activación claramente colocando por acá el email de tu dispositivo. El email es una combinación de números únicos para cada dispositivo, algo así como un ID personal, por lo que no es recomendable proporcionar esta información a páginas que sean desconocidas, ya que este sirve para poder rastrear el dispositivo aunque esté apagado. No es un método muy recomendable pero de todas maneras aquí lo tenemos por si quieren utilizar esta forma. Esta segunda manera te ayudará a desbloquear tu dispositivo del bloqueo de activación o la cuenta de iCloud sin necesidad de utilizar el número de email. Simplemente vas a ir a la página oficial de Tenochart y vas a descargar el software de Tenochart Formiki. Te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Como puedes notar es compatible hasta la versión de iOS 16.6. Elige la versión de tu sistema operativo ya sea Windows o Mac OS y haz clic en la parte que dice descargar. De manera automática vas a ver cómo se comienza a descargar el archivo instalador que ocupa menos de 100 megabytes. Luego de que se haya descargado vamos a instalarlo haciendo clic encima del archivo y se va a abrir esta ventana. Acá simplemente arrasaremos el icono de Formiki a la carpeta de aplicaciones. En este caso me dice que ya lo tengo instalado pero para poder hacer el proceso en conjunto con ustedes haré clic en la parte que dice reemplazar. Esperaremos unos 30 o 40 segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software. Cuando se haya completado la descarga ya podremos cerrar esta ventana y también podemos cerrar el navegador. Vamos a ir a nuestro launchpad o a donde están todas las aplicaciones y veremos el icono de Formiki instalado en nuestra Mac. Para poder abrirlo o ejecutar el software hacemos clic encima de él y cuando es por primera vez nos va a pedir permiso porque obviamente no hemos descargado la aplicación desde el App Store sino desde la web. Así que aquí no pasaría nada haremos clic en la parte que dice abrir. Cuando estemos dentro del software veremos que únicamente tenemos tres opciones. Eliminar el bloqueo de activación de iCloud que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eliminar el ID de Apple cuando hemos olvidado la contraseña y también apagar el sonido de la cámara en los dispositivos que son compatibles. Vamos a hacer clic en la parte que dice empezar a eliminar el bloqueo de activación de iCloud. Aquí conectaremos nuestro iPhone bloqueado a través del cable USB. Una vez conectado el iPhone bloqueado el software de Formiki lo va a reconocer. Descargará de forma automática la herramienta de CheckGrain que servirá para poder hacer el jailbreak a nuestro iPhone. Vamos a hacer doble clic encima de este icono y de manera automática abrirá esta ventana. Hacer el jailbreak es bastante fácil. Ya tenemos el dispositivo conectado, aquí nos da la información. Simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice estar y luego en la parte que dice Next. Esto hará que nuestro dispositivo iOS entre en el modo de recuperación de una manera bastante fácil. Cuando veamos el cable USB apuntando hacia el logo de iTunes volveremos entonces al software de CheckGrain. Ahora vamos a entrar en el modo DFU. Por acá el software de CheckGrain nos da las instrucciones para poder entrar en este modo. Primero tendremos que presionar el botón Start y posteriormente presionar el botón de Home y el botón de encendido al mismo tiempo en nuestro iPhone. Al pasar 4 segundos soltamos el botón de encendido y mantendremos por 6 segundos más el botón de Home. Así que nada nos preparamos para hacer esto. Presionamos la parte que dice Start y rápidamente en nuestro iPhone presionamos ambos botones. Al pasar 4 segundos soltamos el botón de encendido y mantenemos presionado únicamente el botón de Home. Si hemos hecho todo de manera correcta el iPhone se va a reiniciar. Aquí nos presenta el logo de CheckGrain en conjunto con la manzana y también por acá en nuestra PC nos dice que ya el iPhone está boteando. Este proceso tarda unos 40 segundos ya el iPhone por acá ha finalizado. Vamos a esperar hasta que el software de CheckGrain nos diga que ya todo está listo. Como pueden notar ya podemos hacer clic en la parte que dice Done, es decir que ya hemos finalizado y cerrar la ventana de CheckGrain. El iPhone por su parte se ha reiniciado nuevamente está en la pantalla de Hello pero todavía contiene el bloqueo de activación. Nos falta hacer un paso más en el software de FormeKey. Si le damos en la parte que dice activar el iPhone nos va a pedir las credenciales, es decir, el correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Apple ID. Acá en el software de FormeKey vamos a hacer clic en la parte que dice siguiente y ahora sí nos da los datos del dispositivo, por ejemplo el número de serie, el número de email y también nos da la versión de iOS. Para quitar el bloqueo de activación basta con hacer clic en la parte que dice empezar a eliminar. De manera automática vamos a ver que ya se está eliminando, no tarda ni 30 segundos, ya dice que por acá se ha quitado el bloqueo de activación y nuestro iPhone procede a reiniciarse. Aquí tenemos este círculo de carga. Cuando el dispositivo termine de subir pues claramente estaremos en la pantalla de inicio. Como pueden notar nos ha saltado directamente hacia esta pantalla. Si presionamos el botón de inicio estaremos en la pantalla principal de nuestro iPhone. Claramente el dispositivo ha subido en inglés pero podemos cambiar la configuración del idioma yéndonos a la parte de general. Acá donde dice lenguaje y región podemos elegir el idioma español. Seleccionamos, le damos en down, le damos en aplicar cambio y esperamos hasta que el dispositivo aplique el idioma español. Ya por nuestra parte básicamente esto sería todo. Si se fijan el dispositivo está totalmente liberado. Podemos iniciar sesión con una nueva cuenta de Apple ID. Por acá tenemos la parte de poder ingresar el correo electrónico. También lo podemos hacer directamente a través del App Store que podemos vincular nuestra cuenta de Apple ID para comenzar a descargar nuestras aplicaciones favoritas. De esta manera super fácil utilizando el software de Formiki sin necesidad de utilizar el código de email podemos liberar nuestro iPhone del bloqueo de activación. Recuerden chicos que esto es un bypass. Si restablecen el dispositivo de fábrica claramente van a tener que hacer el proceso una vez más pero siempre que tengan el software de Formiki lo podrán hacer de manera super fácil. Espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El link para poder descargar el software lo encontrarán en la descripción. Cualquier duda o comentario que tengan también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo. Nos vemos en una próxima entrega de Tenochal Spanish.